Diversas declaraciones de testigos que estaban presentes al momento del incidente del juego mecánico Quimera de la feria de Chapultepec, señalan datos interesantes a la investigación. Una testigo declaró que la falla del juego fue mecánica, ya que se quebraron dos llantas delanteras de uno de los vagones del juego Quimera, lo que hizo que este se volteara a gran velocidad con cuatro personas en su interior, de las cuales fallecieron tres debido a golpes en el cráneo. La velocidad que había alcanzado el juego, según los peritajes oficiales, había sido de 80 kilómetros por hora, debido a que estaba descontrolado. Varios vendedores que elaboran dentro de la feria Chapultepec han acusado que ese y varios juegos estaban con averías y que lo habían reportado a la dirección del parque, pero que no hicieron nada e incluso el día del incidente no les permitieron grabar tales averías para ser mostradas en las redes redes sociales.